¿Para qué hacer cursos de estos normales si puedes obtener una experiencia realmente? Y conocer el estudio de David y compartir con mis compañeros esta experiencia de componer un tema, de saber los truquitos que se cuece, me llevo un regalo gigante. Creo que ha sido una experiencia más inolvidable y espero que se vuelva a repetir porque a partir de aprender los trucos de los grandes o los pequeños trucos de los grandes, bueno, me llevo una sensación muy inolvidable de lo bien que me lo he pasado, del día más maravilloso que me ha pasado. Todo es la experiencia de trabajar con un gran compositor como es David Santisteban, que se nota que tiene un gran corazón componiendo y sabe muchísimo. Dani Aragón también, quiero dar las gracias a Dani porque está apoyando mucho lo que es el tema del marketing musical. Me voy con una visión diferente de lo que he pensado, muy positiva, me voy con ciertas herramientas y sobre todo los contactos de gente maravillosa que se dedica al mundo de la música y de la composición. Me quedo con un aprendizaje muy entero sobre la composición de las canciones, es muy importante llegar a la gente, como ha dicho David, componer desde el alma sobre todo. Veo que es una persona muy humana y eso te transmite mucha confianza, porque si lo haces desde el corazón como él lo hace, pues pueden salir cosas de un churras. ¿Qué puedo decir de esta experiencia? Vine nervioso pensando en descubrir todos los secretos de un monstruo como es David Santisteban y con lo que mejor me quedo, lo que más me ha llamado la atención es la calidad humana de David. Yo creo que eso es lo que realmente se nota en su música. Ha sido una jornada muy interesante, yo me he agradecido de poder haber disfrutado este día aquí también con gente con muchísimo talento, me voy con un montón de contactos de gente muy interesante porque aquí había 10 cracks esta noche y la verdad que a mí me ha sorprendido. Y nada, potencia, potencia para la música. Gracias. 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 Gracias.